Altas temperaturas y viento puelche en la cordillera y precordillera del Bío Bío son las condiciones que obligaron a reforzar aún más el trabajo para prevenir los incendios forestales en el Bío Bío que hasta ahora mantiene cifras bajas en comparación a la temporada anterior. El viento puelche se mantendría hasta este miércoles. Viento puelche, el viento del este, el viento tío bastante intenso que genera una condición bastante propicia para los incendios. Por lo tanto en esos sectores va a haber bastante complicación, alto Bío Bío, parte de Antuco, Tucapel. En esos sectores vamos a tener patrullaje, es algo que se ha estado coordinando de manera permanente con los municipios y obviamente también estar atento a cualquier otra condición que podamos tener en el resto de la región. El delegado presidencial subrogante Humberto Toro dijo que las reuniones han sido permanentes y se han realizado las coordinaciones con carabineros para actuar cuando sea necesario cortar una ruta a causa de un incendio forestal. También se incrementaron los patrullajes. Al mismo tiempo también por lo tanto la instrucción para ver cómo somos capaces de establecer rondas y patrullajes. Que ayer se aumentaron, está la SIG, que GEDENA, la Armada, que tiene estado de excepción en la provincia del Bío Bío y la provincia del Arauco, pero que no tiene estado de excepción en la concepción, ayer también GEDENA estableció que la emergencia de los incendios también es compleja y por lo tanto puso a disposición su nave, de tal manera que ayer estuvo haciendo un chequeo y un recorrido por la provincia de Concepción. A la fecha en la región son más de 3.800 las hectáreas afectadas por el fuego y poco más de 900 los incendios forestales que han afectado a la zona.